uno de los espectáculos más bonitos es ver las aves volando por los cielos muchos han comparado nuestros pensamientos como las aves no podemos evitar que vuelen sobre nosotros pero sí podemos evitar que hagan nido en nuestra cabeza te imaginas esas veas aves a viejos pero que ya lleguen a atacarte y a querer hacer nido en tu cabeza verdad que no sería nada agradable verdad que correríamos huiríamos las espantaríamos no creo que andemos muy tranquilos en la calle con un gran cuervo haciendo nido en nuestra cabeza por supuesto que no lo espantaríamos ahora pensemos en nuestros pensamientos la mente y nuestro pensamiento es una de las áreas en las que más debemos velar y cuidarnos ese es uno de los campos de batalla más fuertes y más peligrosos muchas veces nos cuidamos sólo de los actos de lo externo pero necesitamos velar y cuidar lo que pensamos antes vivíamos arrastrados por nuestros malos pensamientos en efesios 2 versículo 3 dice entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás en génesis 6 5 cuando dios decidió raer a todo morador de la tierra exceptuando noé y su familia dice en el versículo 5 y vio jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal en estos días de tanta maldad inmoralidad perversidad y rechazo a dios tiempos en los que la maldad se ha multiplicado cada uno de nosotros necesitamos cuidar nuestros pensamientos nuestras vidas lo que entra en nuestras mentes lo que entra a través de nuestros ojos y de nuestros oídos cuidar nuestra mente no vivir de acuerdo a la corrupción de este mundo nuestra mente y nuestro pensamiento debe ser renovado a través de la palabra de dios como dice en romanos 12 2 no os conforméis a este siglo sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento sabes no podemos evitar que en algún momento llegue algún mal pensamiento pero si podemos evitar que hagan nido en nosotros si podemos evitar que ese pensamiento se aloje en nosotros y sea un pensamiento continuo y repetitivo dios conoce nuestros pensamientos me llama mucho la atención el pasaje de jeremías 4 14 que es dios hablando al pueblo de jerusalén pero dios hablando a todos nosotros porque es una necesidad en nuestras vidas dice lava tu corazón de maldad o jerusalén pon allí tu nombre para que seas salva israel se había apartado de dios y había ensuciado su corazón pero dios les llama al arrepentimiento y les hace volver en sí les hace esta pregunta hasta cuando permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad notemos que aunque nadie pueda ver nuestros pensamientos dios si los ve y a dios no le agrada que en nosotros hayan malos pensamientos él escudriña lo más íntimo y lo más profundo de nuestro corazón no permitamos esos malos pensamientos tú y yo tenemos voluntad o lo permito o lo desecho cuáles son nuestros pensamientos cuáles son nuestras imaginaciones de que estamos llenando nuestra mente y nuestro corazón somos responsables no permitamos que esos malos pensamientos hajan nido no los veamos como algo normal sean pensamientos contra dios contra su palabra pensamientos malos contra las personas pensamientos sin morales sea cual sea el tipo de pensamiento desechémoslo dios nos habla en isaías 55 6 y 7 y nos dice buscad a jehová mientras puede ser hallado llamadle en tanto que está cercano pero escucha deje limpio su camino y el hombre inico sus pensamientos déjelos y vuélvase a jehová el cual tendrá de él misericordia y al dios nuestro el cual será amplio en perdonar reconozcamos esos malos pensamientos delante de dios arrepintámonos con todo nuestro corazón y sigamos adelante velando y desechando porque viene el día como dicen romanos 2 16 en el día en que dios juzgará por jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio ni tu esposo ni tu esposa ni tu padre ni tu madre ni tus hijos ni tu pastor nadie conoce tus pensamientos pero dios sí esos secretos en aquel gran día saldrán a la luz así que hoy mejor arrepintámonos y no permitamos pensamientos de iniquidad en nosotros que dios te bendiga